Como ya es costumbre, el equipo de salud de Magallanes se prepara para el proceso de inoculación masiva contra la influenza, campaña que comenzará este 5 de abril y que se prolongará hasta el 5 de junio. En Punta Arena se desarrollará en la escuela 18 de septiembre, hasta donde deben acercarse los mayores de 90 años y las embarazadas con más de 33 semanas de gestación. En paralelo se continuará con el proceso de vacunación en contra del coronavirus. Personal de salud, personal de personas de 65 años y más, enfermos crónicos entre los 11 y los 64 años, embarazadas en cualquier estapa del embarazo, niños y niñas entre los 6 meses y hasta quinto básico. La estrategia de capullo también para prematuros con patologías definidas, es decir, a su entorno familiar y cuidadores. Además de los trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta quinto básico, trabajadores avícolas y de criaderos de cerdo. En Punta Arena se destinará la escuela 18 de septiembre exclusivamente para la campaña contra la influenza. Próximamente serán informados los lugares de vacunación para el resto de las provincias. Reiterar la necesidad de que las personas participen de este proceso en paralelo a la vacunación que estamos realizando por COVID-19. Esta campaña se va a realizar entre el día 5 de abril y el 5 de junio de este año. Esperamos llegar a una meta de 85% a nivel nacional, que en Magallanes significan aproximadamente 66.000 personas vacunadas. Respecto al reporte diario de la red, se informó la disminución de la ocupación de camas integradas, por lo que se encuentran 24 camas críticas disponibles y hay 59% de ocupación de los ventiladores mecánicos. En cuanto a los casos nuevos, son 41 y se alcanza un 6% de positividad. Recordar a quienes hayan sido vacunados contra el coronavirus deben esperar entre 15 a 20 días para recibir la dosis en contra de la influenza.